Hola, buenas a todos. Hoy vamos a ver un vídeo de la intervención de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, hablando sobre lo que es friki o no. Por lo visto, él debe de ser todo un experto. Sin más dilación, adelante con el vídeo. Estos días hay un debate interesante en torno a la libertad. De hecho, hay partidos muy importantes que van a unas elecciones con posibilidad de ganar, de ganar de mucho, con un eslogan, comunismo o libertad. Un eslogan que sería bastante friki hace 10, 15 años y que hoy puede llegar a ganar una comunidad autónoma tan importante como la de Madrid. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Cómo es posible que haya gente de Usera o de Belviche que le suene bien lo que dice Ayuso o Abascal? ¿Cómo es posible que haya tanta gente de clase trabajadora que le moleste más que gente como Pablo Iglesias cobre el salario que legalmente contempla la ley por su cargo público y que, en cambio, ignore que hay un rey fugado en una tiranía con centenares de millones de euros escondidos en paraísos fiscales? ¿Cómo es posible? La respuesta es que hay enormes maquinarias mediáticas en contra. Porque, señorías, el periodismo no es decir que hay uno que dice que la tierra es plana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, librarians! ¡Gracias! Gracias por ver el video